Las mascotas son parte esencial de una familia y merecen recibir una atención integral. Es por ello que el municipio de San Nicolás inauguró una casa de bienestar animal. Además de funcionar como centro médico, el inmueble ubicado en la colonia Deportivo La Grange contará con un área para más de 80 animales rescatados de situación de calle y que se pondrán en adopción, señaló el secretario de Desarrollo Humano, Daniel Carrillo. Poder tener un espacio para poder darles atención, una atención digna, una atención no nada más a la recuperación, sino poder encontrar espacios para poder hacer rescates y poderlos llevar a nuevos hogares a través de las organizaciones de la sociedad civil que nos están acompañando. La casa de bienestar animal ofrecerá consultas médicas, servicios de laboratorio, rayos X y diferentes tipos de cirugías, todo a bajo costo. El equipamiento que se adquirió, comentó la doctora Paulina Quintana de la Asociación Cultura Perrona, es de última generación. Está el área de preparación y de cirugía que está excelente y donde bueno, aquí uno de los, yo creo de lo primordial que se va a estar haciendo aquí en las cirugías son las esterilizaciones y pero bueno, también tiene la máquina de anestesia inhalada que eso es excelente, es lo primordial ahorita para el bienestar de nuestros compañeros y para poder hacer las cirugías con ese tipo de anestesia. En este sitio se atenderá a perros, gatos, aves, roedores y marsupiales, entre otras especies. Con imágenes de Aarón Armenta para Canal 28, Cintia Elizondo.